Yo soy el son, seguimos con los finalistas de este reality de Telepacífico. Con la interpretación de diferentes instrumentos, el público ha disfrutado de músicos que vienen de diferentes partes de la región con el propósito de exponer su talento. La experiencia en Yo soy el son, aparte de que me ha servido demasiado personalmente y musicalmente, ha sido muy gratificante por el proceso que he vivido con los compañeros. Han sido un muy buen apoyo al momento de los montajes y de los ensayos, de todo en general, ha sido algo muy gratificante. Participantes de diferentes edades concursan por un mismo objetivo, ganar el primer puesto. Muy bonita porque los compañeros con los que estoy me han apoyado mucho, nos apoyamos entre nosotros mismos. Una experiencia muy bonita, he conocido mucha gente, muy buenos los jurados. Yo soy el son, le da la oportunidad a artistas que apenas están empezando a crecer y triunfar en el mundo musical.